Dando cumplimiento a las exigencias del Gobierno Nacional y con el fin de mitigar los riesgos de contagio de COVID-19 dentro del alma mater, desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se viene adelantando la formulación de los protocolos de medidas preventivas y de bioseguridad para las áreas académicas, administrativas y de salud, denominado de regreso seguro a la U, los cuales permitirán que el reintegro a las labores y actividades académicas se realicen bajo la normatividad e exigencia establecidas. Esto con acciones a implementar según la emergencia económica, social y ecológica presentada por el COVID-19. La finalidad de este protocolo es dar directrices claras y prácticas a toda la comunidad universitaria para garantizar la seguridad, la prevención oportuna del COVID-19. En este protocolo irán explícitas todas las recomendaciones al ingreso y la permanencia a las cuatro sedes de nuestra universidad. Dentro de ellas vamos a tener al ingreso la higienización de manos, la limpieza y desinfección del calzado de vehículos, la toma de la temperatura y, lo más importante, el registro de la sintomatología. Asimismo, desde la Oficina de Planeación se trabaja en la formulación de una guía de protocolos sanitarios y de bioseguridad que permita reactivar los trabajos de las obras de construcción que se adelantan en la institución. Todo ello teniendo en cuenta que desde el pasado 11 de mayo el Gobierno Nacional autorizó la reactivación del sector de la construcción en el país. En este documento se le dan todas las indicaciones que son de obligatorio cumplimiento entre todas las sedes de nuestra universidad, resaltando específicamente que deben tener dentro de la zona de la obra un área de cuidado de salud para la atención de posibles casos sospechosos del COVID. Asimismo, se les dan las indicaciones de cómo deben presentar este documento o este plan de protocolo sanitario para que sea avalado por las ARLs y por la alcaldía municipal de Ocaña a través de la Oficina de Planeación. Se establecen también los horarios de ingreso para los trabajadores de la construcción que están orientados para ser en jornadas continuas de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Asimismo, se les indica de qué manera deben realizar la desinfección de la zona de la obra. Se está a la espera de que se dé la autorización por parte de la Administración Municipal de Ocaña y posteriormente se reactivarán las obras de construcción en nuestra alma mater.